¿Cómo murieron todos los dragones de la casa del dragón y de los Targaryen? A pesar de ser criaturas poderosas, los dragones nos de muerte natural. Yo soy Barto y en este video te diré cómo murieron los 30 dragones de la casa Targaryen. Así que comencemos. Meraxes. Meraxes fue la dragona de Rhaenys Targaryen, hermana de Aegon el Conquistador. La dragona era de un color plateado y de ojos amarillos. Meraxes participó en la batalla de Campo de Fuego, donde junto con Valerion y Veigar quemaron a más de 4.000 enemigos. Tras someter todos los reinos, Meraxes fue enviada a Dor para parlamentar con Meria Martell. Y así inició la guerra contra Dor. En la batalla de Soto Infierno, Meraxes fue alcanzado por una saeta lanzada por un escorpión. Meraxes murió en la caída. Asoge. Asoge fue el dragón de Aenys, el segundo rey de Poniente y de su hijo Aegon el Incoronado. Se le describe como un enorme dragón hembra que lanzaba llamas blancas. Tenía la cuarta parte del tamaño de Valerion. Después de la muerte de rey Aenys, el trono debió pasar a su hijo Aegon. Pero Maegor el Cruel usurpó la corona. Así se desató la primera danza de los dragones. Donde Aegon reclamó a Asoge y luchó contra su tío Maegor y Valerion, en la que sería conocida como la batalla bajo el ojo de dioses. Valerion mató a Asoge y a su jinete. Valerion. Valerion el Terror Negro. Fue el dragón de Aegon I, el conquistador de Maegor el Cruel y de Rey Viserys. Fue el único dragón que nació en Valyria antes de la maldición. Se ganó el apodo del Terror Negro en la Guerra de la Conquista. Participó en la batalla del Campo de Fuego, en donde quemó a más de 4.000 soldados. Fue reclamado después por Maegor el Cruel, que utilizó a Valerion en la guerra contra la fe y masacrando al dragón Asoge. Los años pasaron y Viserys Targaryen reclamó al Terror Negro. Pero Valerion ya era muy viejo y apenas pudo volar por la capital. Solo unos meses después, Valerion murió. Y es el único dragón de esta lista que va a morir de vejez. Arrax. Arrax fue el dragón de Lucerys Velaryon. Era de un color blanco perla y de ojos amarillos. Como todos saben, Lucerys y Arrax fueron a bastión de tormentas. En medio de una terrible tormenta, Arrax fue atacado por la gigantesca Vhagar y su jinete Aemon Targaryen. El pequeño e inexperto dragón no fue rival para la poderosa dragona. Y fue el primer dragón en morir en la guerra. Meleys, reposo del grajo. De un asedio de los verdes amando decir Criston Cole. Sin embargo, ese asedio fue una trampa. Ya que apareció Fuegosol y después Vhagar y entre los dos acabaron con Meleys. Se cuenta que los tres dragones chocaron brutalmente contra el suelo. Vhagar salió ilesa y Meleys murió en el acto. Al igual que su jinete. Vermax fue el dragón de Yahaerys Velaryon. En la serie vimos que era de un color verde. Durante la danza de los dragones, Vermax acompañó a Yahaerys a Invernalia. Para ganarse el apoyo del Lord Gregan Stark. Y también se cuenta que el dragón puso una anidada en Invernalia. Después, Vermax participó en la batalla del Gaznate. Que fue el combate naval más importante de la guerra. Donde recibió varios ataques. Ya que Vermax voló bajo y terminó estrellándose en el mar. Los detalles de la muerte de este dragón se desconocen. Algunos dicen que chocó contra un barco en llamas. Pero eso sí, Vermax pereció en esa batalla. Por cierto, tengo un video completo sobre la vida de Yahaerys. Vayan a verlo, está aquí arriba. Borasca es el dragón de Aegon, hijo de Daemon y Rhaenyra. En plena danza de los dragones, Aegon y su hermano menor Viserys serán llevados a pentos por su seguridad. Sin embargo, la triarquía había resurgido y ahora apoyaba a los verdes e interceptaron el barco de los príncipes. Aegon y el pequeño Viserys fueron capturados. Pero de alguna manera, Aegon pudo huir y alcanzar a Borasca. El dragón voló para poner a salvo a su jinete. Pero la criatura fue atacada por ballestas y fue herido mortalmente por el disparo de un escorpión que le atravesó el cuello. A pesar de sus graves heridas, el dragón pudo volar hasta Roca Dragón. Borasca moriría horas después. A la Plata A la Plata fue la dragona de la bondadosa reina Alisei, esposa de Rey Yahaerys. Es descrita como una dragona de color plateado. Cuando estalló la danza de los dragones, se buscaron a las semillas del dragón. Personas que tuvieran sangre Targaryen y pudieran ser jinetes de dragón y luchar a favor de los negros. Así, a la Plata fue reclamada por Ulf el Blanco. La dragona estuvo presente en la batalla del Gaznate y en la toma de Desembarco de Rey. Después, se dirigió al sur para participar en la batalla de Ladera. Su jinete, Ulf el Blanco, traicionó a Rhaenyra y a la Plata, junto con otros dragones, masacraron a los negros. En la segunda batalla de Ladera, a la Plata se quedó sin jinete y voló por horas sin participar en la lucha. Al anochecer, la imponente dragona descendió y acompañó a Vermitor, un dragón que era su compañero de toda la vida. Después de la muerte de Vermitor, a la Plata ascendió y desapareció. Se convirtió en un dragón salvaje y se sabe que murió durante el reinado de Aegon III, pero aún se desconoce la causa de su muerte. Vermitor, la Furie, el dragón del viejo rey Yahaerys. Y tras la muerte de su jinete, Vermitor permaneció en Roca Dragón, fortaleciéndose día a día. Durante la Danza de los Dragones, se buscaron nuevos jinetes y Vermitor fue reclamado por Hyut Martillo. Así, Hyut y Vermitor participaron en la batalla del Gaznate y en la toma de Desembarco de Rey. Sería en la batalla de heladera, donde Hyut Martillo traicionó a Rhaenyra y Vermitor atacó a los negros. El poderoso dragón encontraría su final en la segunda batalla de heladera. En ese momento, apareció Bruma y Adam Velaryon que atacaron a Vermitor. La lucha fue brutal. Después se unió a la batalla el dragón Tesarion. Tras varios minutos de feroz combate, Vermitor mató a Bruma, pero terminó muy mal herido, pereciendo al poco tiempo. Se cuenta que en sus últimos momentos de vida, lo acompañó su antigua compañera, a la plata. Bruma fue el dragón de Sir Leinor Velaryon. Es descrito con escamas plateadas y pálidas. Y tras la muerte de su jinete, o su huida en la serie, Bruma se convierte en un dragón salvaje y agresivo. Cuando se buscan nuevos jinetes para los dragones, Bruma fue reclamado por Adam del Casco. Un muchacho de 15 años, que decía ser hijo bastardo de Leinor Velaryon. Bruma participó en la batalla del Gaznate y en la toma del Desembarco de Rey. El dragón se quedó protegiendo la capital, pero Rhaenyra pensó que Adam Velaryon era un traidor y ordenó encerrarlo. Pero el joven fue avisado por Corlys y huyó. Adam junto a Bruma atacaron a los verdes en ladera. El dragón se enfrentó al poderoso Tesarion y después atacó a Vermitor. Así se desarrolló una batalla entre los tres dragones, Bruma, Tesarion y Vermitor. Sería este último quien mataría a Bruma, clavándole los dientes en el cuello. Tesarion Tesarion fue el dragón de Daeron Targaryen. Era de escamas azules y se cuenta que era liviano y terrible a la hora de la batalla. Tesarion participó en la batalla de Aguamiel, donde ayudó a los Hightower a someter a los negros. Tras la primera batalla de heladera, Tesarion se ganó la fama de Invencible. Pero en la segunda batalla de heladera apareció Bruma y su jinete Adam Velaryon, quienes atacaron a Tesarion. Los dos dragones pelearon, pero después Bruma atacó a Vermitor, una criatura enorme, tres veces más grande que Tesarion. Por alguna razón, el dragón azul también se unió a esta lucha. Así, los tres dragones combatieron hasta la muerte. Tesarion recibió heridas que lo dejaron agonizando. Al final, para acabar con su sufrimiento, varios ballesteros decidieron darle el golpe de gracia. 3. Morgul Morgul es el dragón de Yahaera Targaryen, hija de Aegon II. Morgul era un dragón pequeño y permaneció en Pozo Dragón. Durante la guerra y tras la toma de Rhaenyra de la capital, hubo una revuelta de fanáticos religiosos en Desembarco de Rey. Estos fanáticos llegaron a Pozo Dragón para matar a todos los dragones. Se cuenta que Morgul acabó con varias decenas de hombres, pero según la leyenda, un caballero ardiente le clavó una lanza en el ojo repetidas veces, a pesar de que la criatura lo quemó vivo. Hay que recordar que Morgul y los otros dragones estaban encadenados. 4. Shirkos o Chaikos Fue el dragón de Yahaerys Targaryen, hijo mayor de Aegon II y Elaena. Fue puesto en Pozo Dragón y durante los disturbios de Desembarco de Rey, varios fanáticos religiosos a los que llamaban Corderos destruyeron el lugar. Se cuenta que un leñador llamado Oph el Talador fue quien mató a Shirkos, dándole varios hachazos en la cabeza. Eso sí, Shirkos logró acabar con decenas de hombres a pesar de estar encadenado. 5. Tyraxes Tyraxes fue el dragón del príncipe Joffrey Velaryon. Fue un dragón joven que acompañó a su jinete a Desembarco de Rey cuando la reina Rhaenyra tomó la capital. Sin embargo, tras las revueltas de la ciudad, Tyraxes quedó a merced de los fanáticos religiosos en Pozo Dragón. El dragón eliminó a decenas, pero quedó enredado con sus propias cadenas. Sin poder moverse, Tyraxes fue aniquilado por los fanáticos, que usaron las membranas de sus alas como capa. 6. Sueña Fuego Sueña Fuego fue la dragona de Rhaena Targaryen y posteriormente de Elaena Targaryen. Era de un color azul pálido y tras la muerte de su primer jinete vivió en Pozo Dragón. Cuando inició la danza de los dragones, la reina Elaena entró en una profunda depresión tras la muerte de su hijo Yahaerys y estuvo incapacitada de montar en Sueña Fuego. Tras la cruel muerte de Elaena, Sueña Fuego rugió y rompió dos de las cadenas que lataban. Durante los disturbios de la capital, los fanáticos entraron a Pozo Dragón. Sueña Fuego era el dragón más grande del lugar y eliminó a centenares de hombres, siendo atacada por todos lados y quedando ciega. Debido al dolor y a la desesperación, la dragona alzó vuelo y en su desesperación por escapar, destruyó la cúpula de Pozo Dragón. Todo el techo y el concreto le cayó encima a Sueña Fuego y a los fanáticos. La majestuosa dragona murió siendo la culpable de la destrucción de Pozo Dragón, Cyrax. Cyrax fue la dragona de la reina Rhaenyra. Fue una dragona orgullosa que participó en la toma de Desembarco de Rey y acompañó a su jinete durante la guerra. Si quieres saber al detalle cómo murió Cyrax, te invito a que veas este video, te lo dejo aquí arriba. Veigar Veigar es el dragón más poderoso de la danza de los dragones. Participó en la conquista de Poniente. Su primer jinete fue la famosa Visenya. Después fue reclamada por la Ena Bellarion y por último por Aemon el Tuerto. En la danza luchó en varios combates y batallas y por su enorme tamaño tenía la fuerza de varios dragones. La poderosa Veigar encontraría su final en una batalla singular contra Caraxes. Si quieres saber en detalle lo que pasó, revisa el video de aquí arriba. Ladrón de Ovejas Ladrón de Ovejas fue un dragón salvaje que vivió en Monte Dragón. Debido a que le gustaba devorar corderos, le pusieron ese apodo de Ladrón de Ovejas. Cuando se buscaron a los nuevos jinetes, Ladrón de Ovejas rechazó a todos. Pero fue Ortigas, una muchacha de 16 años, quien logró reclamar al Ladrón de Ovejas. Ortigas y Ladrón de Ovejas participaron en la batalla del Gaznate y en la toma del Desembarco de Rey. El Ladrón de Ovejas acompañó a Daemon y a Caraxes para dar caza a Veigar. Tiempo después, Rhaenyra ordenó que mataran a Ortigas. Pero Daemon avisó a la doncella ya que el príncipe se había encariñado con la muchacha. Y Ladrón de Ovejas voló al Valle de Arry. Y no se sabe qué pasó con él y con Ortigas. Caraxes. Conocido como el gobierno sanguíneo, fue un dragón rojo, largo y quizás el más fierro de la danza. Su primer jinete fue Aemon y después el príncipe canalla, Daemon. Tengo un video completo donde explico la muerte de este dragón y su épica batalla contra Veigar. Vayan a verlo, está muy bueno. Fantasma Gris o Fantasma Ceniciento. Fue un dragón salvaje de color gris como la neblina. Nunca fue reclamado y permaneció en libertad. Muchos lo consideraban un dragón tímido, que no le gustaba estar cerca de los humanos. Incluso se alimentaba solo de peces para evitar a los hombres. Durante la danza, Fantasma Gris se encontró en pleno vuelo con Fuego Sol. El dragón de Aegon II, que se estaba dirigiendo a Roca Dragón. Por alguna razón, los dos dragones comenzaron a pelear. Los pescadores aseguraron que vieron dos gigantescas sombras luchando en el aire. Fantasma Gris fue derrotado y aniquilado por Fuego Sol. ¿Quién lo devoró? Danzarina Lunar. Danzarina Lunar fue el dragón de Baela Targaryen. Era de un color verde pálido y nació poco antes del inicio de la guerra. En el año 130, Baela montó por primera vez a Danzarina Lunar. Según las crónicas, el dragón tenía el tamaño de un caballo de guerra. Cuando Aegon II tomó Roca Dragón, Baela fue encerrada, pero pudo escapar y llegar donde su dragona. Sin embargo, en pleno vuelo, Danzarina Lunar se encontró con Aegon y Fuego Sol. Así, se desató una brutal batalla primero en el aire y después en el suelo. Donde Danzarina Lunar murió devorada por Fuego Sol. Fuego Sol. Fuego Sol fue el dragón de Aegon II. Era de un color dorado. Es considerado el dragón más bello que haya existido. Fuego Sol participó en la batalla de reposo del grafo. Donde se enfrentó a la poderosa Meleys. El dragón dorado recibió graves heridas en un ala y fue con la ayuda de Veigar que pudo derrotar a Meleys. Pero la criatura ya no pudo volar y se quedó en tierra recuperándose. Tiempo después, varios soldados de los negros intentaron matarlo durante una semana. Pero Fuego Sol se defendió de los soldados y en un día acabó con más de 60 hombres. Fuego Sol voló hacia Roca Dragón, donde se enfrentó en pleno vuelo a Fantasma Gris. Tras una fiera batalla, lo derrotó y lo devoró. Después, el dragón se encontró con su jinete y se enfrentó a Danzarina Lunar, matando a la dragona y devorándola. Sin embargo, tras varias batallas, Fuego Sol sucumbió a sus heridas. Caníbal. Caníbal es un dragón negro con ojos verdes. Se ganó ese apodo ya que le gustaba comer carne de dragones muertos o devorar a los recién nacidos. Nunca tuvo un jinete. Vivió alejado de los humanos y era muy agresivo. Cuando se buscó a los nuevos jinetes, el caníbal devoró a varios candidatos. Por ese motivo, nadie quiso reclamarlo, ya que era el dragón más peligroso. Al terminar la guerra, el caníbal alzó vuelo y no se le volvió a ver. Alba. Alba fue el dragón de Rhaena Targaryen. Era pequeño y nació casi al final de la Danza de los Dragones. Durante la guerra, Rhaena se llevó varios huevos de dragón al Valle de Arry. Con la esperanza de que uno eclosionara, ya que la princesa no tenía un dragón. Uno de los huevos llegó a eclosionar, naciendo Alba, con un peculiar color rosa y cuernos negros. Tiempo después, con el reino en paz, Rhaena pudo montar en Alba. Se sabe que la criatura murió en el reinado de Aegon III, pero se desconoce como Último Dragón. El último dragón fue una hembra de un color verde. Nació enferma, sin jinete y con alas atrofiadas. Murió en el año 153, en el reinado de Aegon III. Se rumorea que fue el rey quien la envenenó, porque tenía miedo y odio a los dragones. El último dragón puso cinco huevos, que nunca eclosionaron. Fue el último dragón de los Targaryen, antes del nacimiento de los dragones de Daenerys. Por lo que se puede intuir, es una teoría, que el ladrón de ovejas, a la plata y al caníbal, quizás murieron antes que este último dragón. Eso ya se sabrá cuando salga Fuego y Sangre II. Drogon, Viserion y Rhaegal. Son los tres dragones que nacieron gracias a Daenerys. Pero, ¿qué pasó con ellos en el canon? En el libro, Viserion se convierte en un dragón libre, y hace su guarida en una pirámide de Mirin. Rhaegal también está libre por Mirin, y suele sobrevolar el campamento esclavista. Se dice que es más peligroso que su hermano Viserion. Y Drogon llevó a su madre Daenerys al mar Dothraki, y se niega a volver a Mirin. Y este ha sido todas las muertes de todos los dragones de los Targaryen, según los libros que es la fuente canónica. Aunque la serie que tiene su propia versión, es muy probable que cambie muchas cosas. No olvides suscribirte a este canal, he sido Barto, y te digo hasta luego. ¡Gracias!